¿Tento para grabar? Listo, creo que ya por ahí. No sé si uno la aprobó o la aprueban todos, pero ya está grabando. Ok. Entonces, el objetivo de la sesión va a ser, pues, grabar la sesión para que puedan consultarla en un momento dado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Dentro de los módulos, en el tema 1, al final, en el cierre del primer corte, es en donde hicimos el cierre del primer corte y les indicaba de los requerimientos acerca de las herramientas con las que vamos a trabajar. En este caso es el MySQL WorkBranch y su cuenta en CliverCloud. Ya casi en la parte final está el manual de la liga, el manual de referencia de MySQL. MySQL es un software manejador de base de datos. Con este programa, nosotros podemos tener el acceso a nuestra base de datos. MySQL es el programa que se encarga de administrar nuestra base de datos. Es como nuestra interfaz entre nosotros y el archivo de base de datos propiamente dicho. Las ventajas que ofrece MySQL o en general un manejador de base de datos es que puede almacenar la información de una forma optimizada, lista para que podamos hacer consultas de una forma muy rápida, de una forma estandarizada. También nos ofrecen la ventaja de que podemos nosotros conectarnos a una base de datos, ya sea de forma directa, nosotros como usuarios, o bien a través de aplicaciones. Una aplicación, ya un software empresarial, se va a conectar a una base de datos para procesar información, ¿va? Entonces, por un lado, cuando ustedes ven un programa de computadora, el programa en sí son solo instrucciones de qué es lo que debe ocurrir, ¿va? Son instrucciones de cómo operar o cómo hacer operaciones con los datos. Los datos como tal se encuentran en una base de datos. Entonces, ya juntando el programa y los datos, ustedes pueden integrar la información de un sistema completo. Ok, estamos aquí ya en la página principal del manual de MySQL. Está en la versión en inglés. Desafortunadamente para esta versión de MySQL no existe una versión en español. MySQL inició hace varios años como un manejador de base de datos libre. Es software free. Bueno, era software free. No, nadie te cobraba por tenerlo. Sin embargo, hace algunos años ya, yo creo que unos cinco años más o menos, Oracle lo compro. Entonces, ahora si tú quieres usar MySQL, vas a tener que pagar una licencia. La buena noticia es que el creador de MySQL estableció por ahí una cláusula en el contrato. De venta de MySQL, en donde él está haciendo una copia de MySQL, una copia legal, pero que se va a mantener como software libre. Este manejador de base de datos, aunque funciona exactamente igual, literal es una copia. Entonces, si ustedes utilizan María, están utilizando MySQL, solo cambia el nombre. La versión libre es María. Se utiliza en varias empresas. Existen muchas empresas particulares. Yo, en particular, lo utilizo cuando tengo programas que hago en proyectos independientes en mi trabajo. También lo he utilizado de forma, para empresas en trabajos anteriores. Por ahí hay una empresa que actualmente se llama Stericycle. Ellos se dedican a recolectar basura. La basura que producen los hospitales, las farmacias y consultorios en general. Es recolección de residuo biológico peligroso, infeccioso, RPBI. Resulta que esta empresa, pues, se han preguntado ustedes qué sucede con las muestras de sangre que le sacan en los laboratorios cuando ustedes hacen un examen. O, por ejemplo, si hay alguna persona con cáncer y le extirpan un tumor, se han preguntado qué pasa con eso que extraen. Cuando a alguien le tienen que amputar un pie. Es esa parte del cuerpo. Se han preguntado qué pasa. Es muy fácil. Pasa a alguna empresa de recolección de RPBI y recoge estos elementos. También recogen las jeringas, las agujas de las jeringas. Es material punzocortante. Los bisturis, cuando ya no sirven. Los medicamentos que ya han caducado. Son materiales que ya no se usan, pero que es muy importante tener controlados. Sobre todo porque si, por ejemplo, no sé, a alguien se le gangrenó una parte del cuerpo, pues no puedes echarla al camión de la basura normal, porque si de por sí ya es una infección, se vuelve más un foco de infección. Entonces, lo que se hace es darle un tratamiento específico a cada tipo de basura, digamos. Normalmente el material orgánico, como sangre, partes de cuerpos, etcétera, se incineran. No sé si alguien sabe acerca de una planta fundidora, pero en hornos mucho más grandes, también incineran partes de cuerpo. También se incineran medicamentos caducos. Los procesos por los que pasa el material punzocortante son esterilizaciones. Y bueno, pues esto es lo que, en esta empresa nosotros usábamos MySQL para administrar toda la operación de la empresa. Planear los servicios que íbamos a realizar, por qué rutas íbamos a pasar, cuándo le íbamos a hacer un servicio a un cliente, mantener los estados de cuenta de un cliente, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar. También manteníamos el calendario de servicios y la parte de facturación. Entonces, todo el sistema de la empresa era un sistema hecho a la medida que utilizaba MySQL. MySQL corre sobre sistemas operativos Windows y Linux. Entonces, es muy interesante. No todos los manejadores corren en todos los sistemas operativos. Por ejemplo, SQL Server de Microsoft solo corre sobre Windows. Access solo corre sobre Windows. Oracle, Postgre, MySQL, Informix, DB2, sí corren sobre todos los, bueno, sobre los principales sistemas operativos, va, de cómputo, que son Linux, Windows, por ahí algunos, en algunas ocasiones se utiliza Sun, de Solaris, de hecho, en Cleaver Cloud, a donde ustedes se van a conectar, es Linux. Y de forma transparente, pues, ustedes se van a conectar a MySQL. No importa si está instalado en Linux o si está instalado en Windows, ustedes lo hacen de la misma forma. Es importante que trabajen con la cuenta en Cleaver Cloud, porque el que sea un acceso a Internet va a permitirme que a mí, que yo también pueda tener acceso a esta base de datos de ustedes. Si ustedes no lo hacen en su máquina local, lo cual es perfectamente aceptable, el único problema que tendríamos es que yo no podría conectarme a su base de datos, ¿va? Entonces, por esa razón, yo les pido que trabajen en Cleaver Cloud. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Ok. Va. Entonces, ahora, respecto a MySQL, dentro del manual, nosotros vamos a trabajar principalmente con los elementos de los data types, functions and operators, y SQL statements. Son, digamos, tres capítulos los que ustedes van a tener que consultar cuando ustedes realicen sus bases de datos. Parecen sencillos, pero no lo son. Y aquí, durante las clases, vamos a ir revisando cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Ahora, los data types, ya ustedes deben conocerlos. Yo se los indiqué en la presentación del tema 2.4, en donde hacemos la transformación a un modelo relacional y ustedes ya tienen que distinguir acerca del tipo de dato que van a utilizar. Si es un dato numérico, entero o real, ahí tienen las opciones, que puede ser, en casos de que sea entero, puede ser integer, puede ser tiny int, big int, small int. Ya ven que ahí les puse los rangos que cubre cada tipo de dato. Es importante que ustedes distingan entre un tipo de dato porque cada uno utiliza diferente cantidad de espacio. El espacio de almacenamiento. Y si yo tengo un tipo de dato que solo almacena números de dos dígitos, no tiene caso que yo le asigne espacio para almacenar, no sé, dígitos de 10 o de 15 cifras, porque solo estaría desperdiciando espacio. En las bases de datos esta parte es importante porque, imagínate que tu dato utiliza dos bytes de memoria. Y tú le dijiste que iba a utilizar 16. Por ahí estás dejando 14 sin utilizar. Pero son 14 por cada columna, por cada fila que tú vas insertando. Es importante que tú lo sepas, porque si por cada fila tú estás reservando o almacenando 14 bytes que no vas a utilizar, pues en 100 filas ya estás hablando de 1.400 bytes de 1 kilobyte. Pero en las bases de datos normalmente nosotros hablamos de miles, en muchos casos de millones de filas. Entonces tú aquí estarías perdiendo millones de bytes, lo cual puede traducirse hasta en gigas de espacio que estás reservando, pero que no estás utilizando. Por eso es importante establecer un tipo de dato correcto. ¿Va? En el caso de los datos tipos numéricos de punto decimal, nosotros tenemos los datos decimal, y tenemos los datos numéricos. Aquí están. Tenemos datos decimales, y tenemos datos tipo numéricos, que son similares en realidad. Ah, tiny int. Estos son enteros, todos los tipos de entero. Es importante que revisen, como les decía, los rangos. Todos los datos de tipo entero pueden ser unsigned, es decir, pueden no tener signo, manejar solo valores positivos. En el caso de los números con punto decimal, tienen los tipos decimal, numéric, fixed, y dec, que en realidad son sinónimos de decimal. ¿Va? Entonces, puede, por estándar, MySQL los ha implementado. Para los tipos de fecha y hora, ustedes tienen los tipos de, para almacenar solo fechas, date, time, para almacenar fechas y horas, y timestamp. Timestamp les va a permitir almacenar datos, como la hora, el momento exacto en el que un registro se agrega a la base de datos. Pero, no lo pueden ustedes modificar, no lo pueden controlar. También pueden manejar el tipo de dato de hora, solo para almacenar horas, o year, para almacenar años. En el caso de los tipos de datos de texto, pueden utilizar char, si su texto es entre 0 y 255 caracteres, o bar char. La diferencia entre ambos es que char va a almacenar, o va a reservar, un espacio para almacenar una cantidad fija de texto. Bar char, no, bar char va a almacenar, solo la cantidad que se va requiriendo. Van a plantear un máximo de caracteres que puede tener un campo. Pero, este campo va a ser, va a tener un, una longitud variable menor o igual a la longitud que ustedes establezcan. Enum y Zed son sinónimos, pueden utilizar uno u otro. Y el principal, la principal característica es que con Enum, ustedes establecen cuáles son los valores que puede tomar un campo. Por ejemplo, si ustedes tienen un campo que se llame, este, nombre del cliente, por ejemplo, este campo podría ser un bar char. Se me ocurre de 100 dígitos, de 100 caracteres. Cualquier nombre puede ingresar en este campo. No tenemos un valor específico. La variedad de datos es muy amplia. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen el dato tipo incoterm, ahí sabemos que existen actualmente 11 incoterms. Entonces, el campo tipo incoterm tendría solo 11 opciones. Y no debería tener ni una opción más ni una opción menos. Entonces, este puede ser un dato tipo enum, un tipo enumeración, en donde ustedes enumeran todos los tipos de incoterm que hay. Y, pues, en ese registro solo debe existir para este atributo un incoterm que va a pertenecer a la lista de la enumeración que ustedes están ingresando. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien respecto a los tipos de dato. Sí, profesor. Sí, profesor. Una situación que no todos los manejadores manejan, valga la redundancia, es el manejo de datos tipo booleano. Si nos vamos aquí en el manual, en los tipos de datos numéricos, ellos clasifican los datos tipo booleano. Ah, está aquí, datos de tipo booleano. MySQL como tal, no maneja datos tipo booleano, pero lo que hace es que, si un valor vale cero, lo toma como falso. si vale cualquier cosa diferente de cero, lo toma como verdadero. M en específico, si vale uno, es verdadero. La mayoría de los manejadores lo administran de esta forma. un sistema de gestión de base de datos, que sí maneja datos tipo booleano, es Redshift, de Amazon, y SQLite, si no mal recuerdo. solo que SQLite se utiliza para aplicaciones muy ligeras, con muy poquita información en realidad. Y normalmente se utiliza en aplicaciones para el celular, o en general para los dispositivos móviles. Entonces, cuando nosotros querramos trabajar datos tipo booleanos en MySQL, lo vamos a manejar como un tiny in, de un solo dígito, y el cero va a ser el equivalente a falso, el uno va a ser el equivalente a verdadero. ¿Va? Ok. Ahora. Existen. Ay, ¿dónde? Aquí está. Les voy a ir haciendo un mapita conceptual para ponerlo a su disposición. Cuando ustedes van a crear una base de datos, van a utilizar el lenguaje SQL. Este lenguaje SQL es un lenguaje estándar que en realidad van a manejar prácticamente todos los manejadores. Eso se ha hecho ya a través de los últimos, no sé, más o menos 20 años. Antes cada manejador tenía su propio lenguaje y existían algunos manejadores de base de datos como Clipper, Debase, Fox Pro, de Microsoft, y tenían su propia forma, su propio lenguaje de insertar datos, de crear tablas, y ahora ya todo es estándar. ¿Va? De hecho, esos manejadores que yo les comentaba ya no existen. Ya, bueno, si ustedes buscan en internet quizás puedan descargarlo, pero ya no se utilizan. ¿Va? De forma masiva o para desarrollos nuevos. Entonces, tienen el lenguaje SQL. SQL significa Structure Way Language. ¿Saben qué es Structured? ¿Right? ¿O a qué les suena? ¿Sí? Algo, algo les debe sonar. Structure. ¿Correcto? Sí. Chicos. Sí, profe. Sí, profe, es verdad. ¿A qué les suena, chicos? Estructura. Estructurado. ¿Right? Lenguaje es una palabra que conocen. Es lenguaje. Query. ¿Saben qué significa lo que significa? No. Consulta. ¿Ok? Entonces, es un lenguaje estructurado de consultas. Una consulta es como una pregunta. Ustedes le preguntan algo al manejador de base de datos y el manejador consulta la base de datos y les responde. Les da una respuesta. ¿Ok? Eso es SQL. Ahora, SQL tiene dos tipos de lenguaje. Tiene un Data Definition Language, DML, y un Data Manipulation Language, DML. Lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos. Oh, oh, oh. El lenguaje de manipulación Ay, Dios, me equivoqué. Es Didiel. El lenguaje de definición les va a permitir trabajar con la estructura de la base de datos. Por ejemplo, crear tablas, actualizar los tipos de datos de una columna, eliminar tablas, no sé, este, añadir columnas a sus tablas, o eliminar columnas en sus tablas. Para la manipulación, ay, ay, qué hice, ay, oh, 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 ahí está. Para la manipulación, la manipulación les permite trabajar con los datos en sí, con los registros. Entonces, les va a permitir insertar nuevos registros en la base de datos. Les va a permitir actualizar registros en la base de datos y les va a permitir eliminar registros de la base de datos. También hay una operación particular, es la operación para consultar registros en la base de datos. Estas operaciones forman OSH. Estas operaciones forman el ABC de los datos en una base de datos. Este ABC significa A de altas o agregar insertar B de bajas o eliminar o borrar datos registros C de cambios o editar o actualizar y la segunda C de consultar consulta sí o selección de datos van hasta aquí chicos alguna duda no profe no profe ok entonces lo primero que tenemos que hacer es que una vez que ya tenemos nuestro modelo relacional vamos a hacer uso del data definition language para crear nuestra base de datos una vez que ya tenemos la base de datos creada vamos a empezar a utilizarla y vamos a utilizarla llenando los registros agregando información y esto lo vamos a hacer a través del data manipulation language va eso se oca entonces cuántos tipos perdón cómo cómo dividimos el lenguaje SQL tiene dos partes me me contestan de forma opcional o les pregunto Andrea no sí cuántas partes tenemos de SQL cuántas qué cuántas partes tenemos en SQL cómo podemos dividir SQL se podría decir que en las diferentes partes o bueno las clasificaciones que tiene de sus funciones que son datos numéricos timestamp no esos son los tipos de datos que maneja un manejador de base de datos en SQL tenemos dos dos elementos dos tipos de instrucciones pueden ser DDL o DML ah ok entonces igual entraría bueno no olvídelo nada nada ok va Citlali por favor nos podrías comentar si quieres a través del chat en qué consiste DDL y Daira recuerdas en qué consiste DML ok Citlali DML es lenguaje de definición de datos data definition language y es para trabajar con la estructura de la base de datos con el soporte que va a almacenar nuestra información como crear tablas eliminar tablas actualizarlas es correcto la actualización de una tabla consiste en eliminar columnas añadir columnas etc y Daira ya ya se nos fue Daniel Sam Perio recuerdas en qué consiste DML data manipulation language seleccionar eliminar datos es correcto con este ya vamos a trabajar directo con los datos que yo voy a guardar en mi base de datos Daniel sí sí puedes escribir no hay ningún problema este básicamente cuando yo no estoy sí te tardaste cuando cuando yo no estoy compartiendo pantalla estoy viendo la reunión y el chat entonces pueden escribir quienes no tengan acceso al micrófono este escriban no no pasa nada yo aquí los leo a veces tarde pero los leo a todos ok ¿recuerdan cuál es el Elian ¿recuerdas cuál es el ABC de los datos? sí dime ¿sí me escuché? sí es en el A altas agregar en el B me parece creo que era eliminar bajas B de bajas ajá C editar editar cambios cambios ajá y en la C son dos C una es de cambios y la otra de consultas consultas altas bajas cambios y consultas ¿va? sí entonces es el ABC ok chicos va que va vuelvo a compartir pantalla ok ajá el jaleo bueno entonces las 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 instrucciones que nosotros vamos a manejar basándonos en el MySQL manual reference tenemos dentro de la el capítulo de los SQL statements tenemos los statements de definición de datos y los de manipulación de datos ¿saben que es un statement? statement 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 se los escribo en el chat statement statement no no profe es 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 una sentencia sentence como una oración entonces recuerden que les dije que SQL es un lenguaje de consultas estructurado entonces una consulta que ustedes hacen a su base de datos es un statement es es como una oración ¿va? entonces serían los statements sería el cómo creas una tabla cómo insertas un dato serían todas las operaciones ya sean de data definition o manipulation ¿va? sintaxis ¿saben qué significa la palabra sintaxis? esta en español y en inglés es idéntica ¿no? ok sintaxis significa cómo van a escribir las cosas por ejemplo en español la sintaxis de una oración simple es sujeto más verbo más complemento esa es la sintaxis de una oración en español en en inglés sus profesores imagino que les dan la sintaxis de cómo utilizar por ejemplo algún tiempo verbal por ejemplo si hablan en pasado continuo sus profesores les han dicho que primero va el sujeto el pronombre personal sujeto después el verbo tu vía en su forma pasada con la conjugación was o were después el verbo con terminación en ing y después un complemento esa es la sintaxis para una oración para una sentencia en inglés en pasado continuo correcto si lo hacen así sus profesores o utilizan algún otro método sí profesor sí ok entonces eso es la sintaxis va se los comento porque a veces pequeñas palabras hacen que nuestra mente se bloquee y pues ya no entendemos lo demás entonces pues por eso me gusta como entrar en este tipo de detalles así por una por una cosita ustedes no se detiene va ok chicos entonces si se comprendió lo que es un statement y lo que es un lo que significa sintaxis sí va bueno entonces continuamos de todo lo que usa MySQL nosotros no vamos a usar este no no vamos a usarlo todo porque no es no es como el enfoque de que tendría para su carrera va incluso cuando ustedes están en en el área de informática pues no se revisan todos los los tipos de statements que manejan los los lenguajes pero si se da una visión global entonces tan solo para definición de datos MySQL cuenta con estas 37 alternativas nada más las más importantes por ahí la 12 crear una base de datos la 20 crear una tabla quizás la 23 crear una vista 24 eliminar una base de datos 22 eliminar una tabla quizás la 35 para eliminar una vista 36 renombrar una tabla 37 truncar una tabla en alter el alter table la 9 son las las principales son con las que vamos a trabajar nosotros y respecto a los data manipulation vamos a trabajar con delete la 2 para eliminar datos 6 insert para insertar datos la 13 update para actualizar datos y la más la que con ustedes vamos a manejar más es la 10 el select statement para consultar información va entonces son los los principales temas que vamos a ver en lo que lo que resta del periodo de clase sí prefe ok abro mi my SQL word range y voy a conectarme a mi cuenta de cliber cloud que se se Voy a crear una nueva base de datos. Será con create add-on. Y es una base de datos MySQL. Aquí, para que no les cobren, van a utilizar un plan dev, de developer, o sea, de desarrollador. Es una conexión restrictiva porque solo pueden conectarse a la base de datos cinco personas al mismo tiempo. El tamaño máximo de su base de datos es de 10 megas. Entonces, son bases de datos más o menos pequeñas, porque sí, a esta sí le cabe algo de información. Yo creo que la información es suficiente para nuestro curso. Y, bueno, no les cobra. ¿Va? Entonces, no seleccionamos otro tipo. Todas nuestras bases de datos van a ser tipo en plan dev. Le voy a poner un nombre a mi add-on. Le voy a poner prueba 01. La zona la dejamos en Canadá. Solo tienen Montreal y París. París. París, París. Ok. Hago clic aquí en mi base de datos y en Información. Aquí está lo que voy a utilizar. Desde el MySQL WordBranch, por cada base de datos que yo haga, tengo que establecer una conexión. Esto no es... Bueno, más bien, tengo que establecer una conexión por Cleaver Cloud. Cleaver Cloud es quien me provoca que por cada base de datos yo tenga que hacer una conexión. En realidad, cuando ustedes trabajan en una empresa, solo hacen una conexión y con esa se pueden conectar en general a todas las bases de datos. ¿Va? Solo que aquí, pues, como queremos manejarlo con Cleaver Cloud, con un ambiente gratuito, pues, nos tenemos que adaptar a sus reglas. Y sus reglas, pues, son esas. Que ellos ponen el nombre de la base de datos y que tenemos que hacer una conexión por cada base de datos que nosotros creamos. Entonces, bueno, yo voy a crear mi conexión. Aquí en el MySQL Connections, le doy clic en más. Le voy a poner un nombre a mi conexión. Yo normalmente les recomiendo que usen los mismos nombres para todas las cosas. Entonces, si por ejemplo aquí mi base de datos se llama prueba01, entonces yo aquí le pongo, le voy a poner a mi conexión prueba01. ¡Gracias! En el hostname es el servidor al cual me voy a conectar. ¿Cuál es la dirección web? ¿Cuál es en dónde se ubica en internet este servidor? Por default aparece 127.0.0.1. Es cuando yo lo instalo en mi ambiente. local en mi computadora. En este caso, yo estoy trabajando en los servidores de Cliver Cloud. Y aquí viene el MySQL addon host. Simplemente lo copio. Y lo pego. El puerto es 3306. Es el puerto por default. Y aquí está, corresponde al mismo, 3306. Después, mi nombre de usuario para conectarme a esta base de datos. También lo genera el Cliver Cloud. En este caso, aquí está el Addon User. También lo puedo copiar. Y lo pego. La contraseña. Yo aquí les recomiendo que la almacenen en Vault. porque así, pues, no les va a pedir la contraseña cada vez que ustedes se conectan al servidor. De lo contrario, ustedes tendrían que estarla ingresando en cada conexión. Entonces, mejor lo almacenamos en la caja Vault y ya no nos está preguntando la contraseña a cada rato. Esta contraseña la tienen aquí. Está en el MySQL addon password. Igual, pueden copiarla. Y la pegamos. El nombre, el default schema, o el nombre de la base de datos a la que nos vamos a conectar, también nos la da MySQL. Es el MySQL addon DB. Igual, podemos copiarlo. Y lo pegamos. Hacemos un test para verificar que la conexión se está estableciendo de forma correcta. Y, pues, si todos los datos que ingresamos son correctos, el MySQL WorkBranch les va a decir que la conexión se hizo de forma exitosa. Si no, aquí les va a salir un mensaje de error. Por ejemplo, yo aquí al username le voy a agregar un 1 para que ya esté mal la información. Ingreso alguna contraseña. Aquí ya me dice que la conexión falló. Los datos están incorrectos. Entonces, así ustedes pueden verificar si su conexión está bien establecida. Bueno, ya que les dijo que ya está bien, hacen clic en OK. Se crea su conexión. Aquí está mi conexión prueba 1. Dando doble clic, ustedes ya pueden establecer la conexión. En esta sección es su área de trabajo. Aquí ustedes van a escribir los queries. Y dentro de estos queries van a ser las consultas que se hacen o que se envían al manejador de base de datos. Y después el manejador de base de datos nos responde. ¿Va? Estos son todos los elementos que tengo en mi base de datos. Desde aquí yo puedo crear una nueva consulta, un nuevo archivo. Puedo abrir consultas que ya estaban realizadas. Todos los archivos que ustedes guarden, así como los documentos que guardan con Word, se guardan en formato .doc o .docx. Los archivos de SQL se guardan en un archivo con extensión .sql. ¿Va? Hasta aquí vamos bien. ¿Profecho de estar compartiendo pantalla? Ay, Dios. Es que no. No, no estaba compartiendo pantalla y yo creí que sí. Perdón, chicos. Llevo como toda la clase compartiendo pantalla. Ok. Retomando. Lo del Data Manipulation Language. Las partes de SQL que vamos a revisar, ¿sí lo compartí? Bueno, si no, lo repito. Entonces, nosotros teníamos dos tipos de lenguaje, dos tipos de instrucciones. Los Data Definition Statements y los Data Manipulation. ¿Va? Todo está, en realidad, aquí en el manual, con la liga que les puse. Del Data Definition Statements, que son los datos para la estructura o el soporte de la base de datos, vamos a trabajar principalmente con el Altered Table, que es el subtema 9. El 12, Create Database. El 20, Create Table. Posiblemente el 23, Create View. El 24, Drop Database. El 32, Drop Table. Y 35, Drop View. 36, Rename Table. Y 37, Truncate Table. Son, en realidad, pues, muy sencillas de usar. La más complicada es Create Table. Respecto a statements o instrucciones para manipulación, vamos a trabajar con Delete, el 2, Insert, el 6, el 13, Update. Y el más importante que vamos a revisar en nuestro caso para manipulación de datos es el Select. BAM, que es el de Consultas. Entonces, Insert corresponde a añadir la operación A, Altas, Delete, Eliminar, Bajas, Update, Actualizar o Editar, Cambiar, Cambios. Y Select, Consultas. Entonces, dentro de MySQL... Yo hice... Perdón, dentro de Cleaver Cloud... Yo... Oh... Oh... Jale, jaleo. Ok, aquí está. Dentro de Cleaver Cloud... Yo hice mi base de datos, que se llama Prueba 01. Y esta base de datos tiene... Estas opciones de configuración. Tengo el DB. Tengo el Host. Tengo el Password. Tengo el Puerto. Tengo el... Y tengo el User, el usuario. Desde el MySQL Work Branch... Voy a eliminar mi conexión. Entonces, yo puedo agregar una nueva conexión. Le puedo poner un nombre. Yo normalmente les pongo el nombre de... A dónde me estoy conectando. Conectando, en este caso, como Cleaver Cloud me pide que por cada base de datos yo haga una conexión nueva. Entonces, le pongo el nombre de la base de datos. El Host Name... Se corresponde con el Host que viene aquí marcado en MySQL. Add on Host. Nada más lo copio y corresponde a la dirección web de dónde está instalado el servidor de MySQL. También tengo un puerto. El puerto 3306 es el puerto por default. Este puerto también lo sigue considerando el... Idéntico el Cleaver Cloud. Ah, después tengo el Username. Ese sí tengo que copiarlo desde Cleaver Cloud. Aquí está el MySQL Addon User. Y el password. Lo que les comentaba, yo les recomiendo que lo almacenen en Bout. Para que no les pida la contraseña cada vez que ustedes se conectan a la base de datos. Entonces, aquí copio ahora la contraseña. La pego. Y el default schema corresponde a la base de datos a la que me voy a conectar. Entonces, en este caso, la base de datos, el nombre real es el que viene en MySQL AddonDB. Aquí, nada más lo copio. Lo pego. Y puedo hacer mi test connection. Si ya el MySQL me dice que la conexión fue realizada de forma exitosa, pues quiere decir que todo lo que pegué, copié y pegué, lo hice correctamente. Una vez que la conexión ya es exitosa, hago clic en OK, se agrega mi conexión. Dándole doble clic, yo hago la conexión para establecer contacto con mi base de datos. Esta parte es el área de trabajo del MySQL, perdón, del WorkBranch. Aquí es en donde yo voy a escribir todas mis instrucciones, ya sean DML o DDL. Y se van a ejecutar dentro del servidor de Cleaver Cloud. Por ejemplo, una instrucción es... Es... Select... Version... Yo aquí la ejecuto. Y... Esta consulta se envía al manejador. El manejador de MySQL la procesa y me devuelve una respuesta. Las respuestas que me devuelve MySQL vienen en forma de tablas. Entonces, aquí me está indicando un resultado. Yo le digo, MySQL, dime qué versión eres. Y MySQL me responde que es la versión 8.0.15-5. ¿Va? Aquí tienen los elementos de sus bases de datos. Tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones. Nosotros vamos a revisar tablas y vistas. Ahorita no hemos creado nada, por lo tanto, nuestra base de datos está vacía. Con estos botones en la parte superior, ustedes pueden mostrar u ocultar las barras que les aparecen aquí indicadas en azulito. Entonces, esta es la barra de la izquierda. Tengo una barra por la derecha. Y el output que está en la parte de abajo y me dice si mi consulta se realizó o no se realizó correctamente. Si está en verde, se realizó correctamente. Si está en amarillo, generó algún warning o alguna como alerta de que algo por ahí posiblemente no pasó bien. O si hubo algún error, me devuelve una X en color rojo aquí en las consultas. ¿Va? Esto nada más para que se vayan guiando. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Ahora sí se está compartiendo la pantalla. Sí, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí. Va, qué problema. Cuando ustedes hacen un diagrama, vamos a pensar en... A ver, chicos, cuéntenme de un problema o algo que pudieran modelar con base de datos. Un diagramita rápido. Las operaciones que hace una empresa de servicios aduaneros, ¿no? Chicos, ¿de qué pueden crear una base de datos? Este es un momento en el que ese de todo se convierte en de nada, ¿verdad? Es decir, pueden crear una base de datos. ¿De qué? De todo. Y todo significa de nada porque no se me ocurre nada. Puede ser... Puede ser el... Ajá. Este... Pues... ¿Cómo... Pedir nombres y direcciones? Ok. Podríamos hacer como un directorio, ¿correcto? Exactamente. En eso estabas pensando. Ok. Si yo pienso de forma muy rápida... Ahorita no me voy a detener tanto en los diagramas. Más bien lo voy a ir diseñando rápido. El diagrama, no sé, para un directorio podría ser el siguiente. Ustedes tienen en su directorio personas. Entonces, van a tener un ID de persona que va a ser mi llave primaria. Va a ser onSignet, incrementable. Pueden tener, por ejemplo, el nombre. El apellido paterno. El apellido materno. Entonces, estos serían datos de tipo texto. Y... Tienen... No sé, la fecha de nacimiento. Para saber cuándo es su cumpleaños. En este caso, este sería un dato de tipo date. Y, no sé, vamos a ponerle un apodo, se me ocurre, ¿no? Si es nuestro cuate, pues va a tener un apodo. Si no es nuestro cuate, pues no lo va a tener. Campos nulos. Todas las personas van a tener un nombre, un apellido paterno y una fecha de nacimiento. Pero no todos van a tener un apodo. ¿Va? Ahora, las personas tienen un número telefónico. Pero, pues va a haber personas que tengan un solo número telefónico y van a haber personas que tengan muchos números telefónicos. Entonces, este sería un campo multivaluado. Los... Perdón, los atributos multivaluados van a generarse en una nueva tabla. En este caso, podríamos verlo como la tabla teléfono. Que va a tener un ID para el número telefónico. Vamos a poner un campo que se llame número, que va a almacenar el número telefónico como tal. Vamos a meterlo como tipo carácter de 10. Los números telefónicos aquí en México actualmente son de 10 cifras. No es nulo. Ahora, una persona puede tener uno o muchos números telefónicos. Por lo tanto, sería una relación de 1 a N. ¿Va? Entonces, una persona puede tener muchos números telefónicos. Y ya se generó la relación entre las dos tablas. Una vez que yo ya tengo mi modelo relacional, así es como quedaría la estructura de una base de datos. Tendríamos... 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 Tendríamos dos tablas. Con la primera, 1, 2, 3, 4, 5 campos. La segunda tabla con 1, 2 y 3 campos. Lo primero que tenemos que hacer es crear estas tablas. Ya en... Cuando vamos a pasar al diagrama físico. La creación de tablas, cuéntenme a qué tipo de instrucción creen que pertenece. ¿Es DML o DDL, chicos? allocation con 1, 2, 1, 2... Data definition o data manipulation. ¿Manipulation? ¿Por qué? porque van a estar bueno, se van a poner a datos de diferentes personas, no sé, es que como que una definición me suena más a una, o también podría ser porque van a describir de cierta manera en el directorio como que su número, su nombre y así ok independientemente de lo que almacene la base de datos el data definition es definición de datos, voy a definir la estructura de mi base de datos con data manipulation voy a manipular los datos en sí ¿va? entonces como voy ahorita a definir en dónde se van a guardar los datos de la persona y los datos del teléfono entonces yo voy a crear un data data definition voy a utilizar data definition language para crear las tablas para crear el soporte en el que se va a almacenar mi información ¿va? sí ok entonces siguiendo por ejemplo el manual de MySQL yo me voy al data definition statements voy a crear una tabla entonces por aquí viene un create table y viene la sintaxis en realidad parece complicado por eso quería quiero que lo chequemos aquí primero entre nosotros para que la vayamos desglosando primero dentro del manual de MySQL vienen cositas o parámetros entre corchetes cuando algo viene entre corchetes significa que es opcional no es obligatorio y puede cambiar el contexto o la 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 lo que estamos haciendo puede puede cambiarse ¿va? por ejemplo aquí yo tengo que para crear una tabla yo uso la instrucción create temporary temporary es opcional si yo lo uso va a crear una tabla temporal estas tablas temporales solo existen mientras yo estoy conectado a MySQL si yo me desconecto la tabla se elimina en automático ¿va? no no queda viviendo por siempre en mi en mi manejador de base de datos entonces en este caso yo no la voy a usar yo quiero que la tabla exista siempre porque si no pues todos mis datos que yo ingreso se van a ir borrando entonces quito el temporary y me queda create table if not exist como está entre corchetes es opcional significa si no existe crear la tabla si no existe aquí ya es como cuestión del del criterio de cada quien si quieren este crearla si no existe o si si existe es este ya es como criterio pero si por ejemplo ustedes le quitan el if not exist cuando intenten crear la tabla si la tabla ya existe les va a dar un error y les va a decir oye estás intentando crear una tabla que ya existe es como si quisieran tener dos archivos en windows con el mismo nombre en la misma carpeta no no es posible va entonces yo normalmente lo conservo para conservarlo pues nada más le quito los corchetes y ya me dice crear la tabla si no existe y el nombre de la tabla mi primer tabla se llama persona entonces tengo el table name persona va hasta aquí vamos bien sí profesor ok después viene el create definition yo vuelvo aquí a mi manual tengo aquí create definition y más abajito yo veo que hay como otra nueva sintaxis para el create definition del cual viene entre llaves quiere decir que hay varias opciones yo puedo la primera opción es call name nombre de la columna y definición de la columna index full text constraint constraint este es constraint de llave primaria constraint de llave de columna única y un constraint de foreign key llaves foráneas o un constraint un check constraint definition en este momento no lo vamos a revisar todos todo pero es importante que sepan que cuando algo viene entre llaves en el manual ustedes van a tener como diferentes opciones y cada opción va a estar separada por un pipe el pipe es la la barrita que aquí les les estoy marcando hoy se ve muy bueno aquí aquí ya están oh aquí creo que ya se nota más esto es un pipe la barrita parada por ejemplo aquí yo tengo dos opciones index o key aquí tengo dos opciones full text o sparsal entonces en el create definition tengo varias opciones yo decido cuál usar en este caso como vamos a definir las columnas voy a utilizar el column definition entonces column name significa columna nombre nombre de mi columna entonces para la primera columna yo tengo el id de la persona el nombre de la columna column name es id persona después sigue el column definition la definición de mi columna igual mirando más abajo veo que en el column definition nuevamente tengo varias opciones la primera opción no se ve muy completa aquí está consiste en el tipo de dato indicar si es nula o no nula su valor por default todos estos datos son opcionales por eso están entre corchetes entonces vamos a usar la primera la primera opción en el column definition viene el tipo de dato entonces el id de persona es tipo de dato big in entonces el tipo de dato es big in luego viene si es no nulo o si es nulo viendo mi esquema yo veo que sería no nula porque es una llave primaria entonces todas las personas deben tener un identificador un id entonces me quedaría como no nulo yo no tengo un valor por default es decir cuando yo no pase un valor se establecería el valor por default pero si es una columna que va a irse auto incrementando entonces si voy a usar la opción auto increment es una llave primaria entonces voy a usar el atributo primary y que también era opcional si quieren pueden agregar algún comentario por ejemplo en qué consiste o qué almacena esa columna si no lo quieren hacer no es obligatorio recuerden está entre corchetes es un elemento opcional y esto es lo que nosotros estaríamos haciendo para todas las columnas de todas nuestras tablas tengo el id persona el siguiente es el nombre que es tipo barchar de 32 no nulo tengo la columna nombre el datatype es barchar de 32 no nulo coma la siguiente columna era apellido paterno que también es un barchar de 32 no nulo tengo la fecha de nacimiento que es de tipo day entonces esta fecha de nacimiento que es de tipo day no es nula no nulo y la última columna que era el apodo barchar de 32 caracteres y este si puede ser nulo entonces por ejemplo aquí tengo mi apodo barchar de 32 y si puede ser nulo como esta es la última columna aquí ya no coloco ninguna coma al final y con esto yo ya estoy tomando la instrucción yo estoy generando la instrucción para generar mi primer tabla la tabla persona opciones de la tabla y particiones estas opciones en realidad son opciones más técnicas que no vamos a revisar aquí en la en la sesión porque están más enfocadas al qué tipo de encriptado se van a van a utilizar los datos cuál va a ser la forma en que se van a almacenar desde un aspecto técnico se van a almacenar de alguna forma en específica cómo se van a crear los archivos específicamente en el manejador entonces en este momento no es tan relevante para el trabajo con ustedes este tipo de situaciones las determina más bien como que el área de sistemas de la empresa pero lo que sí necesito que sepamos es cómo hacer una tabla va entonces la forma mínima pues es el create table el nombre de la tabla entre paréntesis las columnas básicamente el nombre de la columna el tipo de dato y si es o no nula si se trata de una llave primaria pues indicar que es auto incrementable y que tiene es primary todas las instrucciones en SQL van a terminar con punto y coma esto es importante y para ejecutarlas yo puedo escribir varias instrucciones en el mismo en el mismo archivo si yo quiero ejecutarlas todas utilizo el primer botón de ejecutar que es como un rayito y va a ejecutar todas las instrucciones o todos los queries que yo envío al manejador si yo hago clic solo en el segundo solo se va a ejecutar la instrucción de donde esté el cursor del prompt del texto en este caso está en este create entonces ejecutaría toda esta instrucción ¿verdad? pero es como que una sola instrucción yo la voy a ejecutar y aquí yo veo que no no me devuelve nada porque yo lo que hice fue decirle al manejador crea una tabla no le pedí un resultado entonces pues ya aquí se ejecutó la consulta fue exitosa porque el resultado está en verde si yo quiero puedo revisarlo dentro de Cleaver Cloud aquí mismo en el add-on dashboard de mi prueba tengo una aplicación que se llama php myadmin si doy clic me va a mostrar también cómo está la base de datos actualmente y puedo dar clic en mi base de datos y aquí está ya me está creando ya más bien ya me creo la tabla persona si hago clic en structure me va a mostrar la estructura de esta tabla y la estructura es que tiene un id persona una columna id persona con un campo llave un nombre a paterno fecha de nacimiento y apodo me muestra cómo se hizo la base de datos entonces yo ya aquí lo estoy consultando en Cleaver Cloud lo hice desde el MySQL Work Branch entonces ya está correcto va estoy corroborando que la instrucción se realizó correctamente aquí para que les aparezca la tabla en la sección de tables deben hacer clic en el botoncito de actualizar va ya aquí yo actualicé y ya me aparece la tabla persona aquí en columns me aparecen las las columnas si luego clic en alguna de ellas aquí en información viene el tipo de el nombre de la columna el tipo de dato cómo fue definida etc ahora esto a veces es complicado o un poquito engorroso yo voy a borrar la tabla las instrucciones para eliminar objetos de su base de datos comienzan con drop entonces si yo quiero eliminar una tabla voy a utilizar drop table y el nombre de mi tabla mi tabla es persona drop table persona voy a ejecutar solo esta instrucción listo ahora ya eliminé la tabla persona ya se borró de aquí de mis tablas ya no puedo utilizarla si yo ya tengo mi diagrama relacional desde aquí yo puedo crear las instrucciones para crear estas dos tablas de forma prácticamente automática si yo me voy aquí al menú database database forwarding engineer selecciono la conexión que ya hice sería hacia prueba siguiente tengo que seleccionar o mi esquema qualifier en object names esta parte es importante next me dice qué es lo que se va a crear en mi base de datos en este caso yo tengo dos tablas y es lo que me está diciendo aquí son tablas objetos de tabla dos bam siguiente y automáticamente me crea las instrucciones SQL para generar mis dos tablas entonces tengo el ID de persona el nombre la paterno la fecha de nacimiento y el apodo es exactamente lo mismo que nosotros hicimos a mano hace un rato automáticamente me crea la tabla del teléfono con el ID del teléfono el número telefónico y la persona a la que pertenece y además en automático genera a la columna ID persona como llave foránea recuerdan que hemos hablado de las llaves foráneas entonces pues aquí ya con si yo tengo mi modelo relacional bien hecho pues aquí ya con con el con el forward engineer puedo crear mi base de datos de forma directa entonces ya que que revisé que las instrucciones están correctas ya que eché un vistazo hago clic en next y se conecta a la base de datos ejecuta las instrucciones en SQL y listo si ahora yo voy aquí a mi base de datos de prueba le doy actualizar ya se crearon las dos tablas la tabla persona y la tabla teléfono si lo reviso aquí en el Cliver Cloud yo puedo hacer clic nuevamente aquí en la estructura de la tabla perdón la estructura de la base de datos y me voy a la tabla de persona puedo ver su estructura veo que ya se crearon las tablas persona y teléfono entonces aquí está persona nombre a paterno fecha de nacimiento y apodo por otro lado teníamos a la 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 del teléfono entonces tengo la tabla de teléfono va a tener sus campos aquí me voy a la estructura va a tener el ID de teléfono que es la llave primaria el número que es tipo bar char de 10 y el ID de la persona a la que pertenece que es una llave foránea entonces pues si se dan cuenta es mucho más fácil hacerlo si ya tenemos el diagrama así yo no tengo que hacer nada a mano preguntas hasta aquí no ok ahora vamos a hacer unas unas operaciones muy sencillas rápidas para su su base de datos en la tabla persona yo voy a ingresar los datos de las personas que van a formar parte de mi directorio para agregar datos para hacer un alta de datos yo uso la instrucción insert para insert nuevamente yo puedo ir al mysql manual reference este es una instrucción de manipulación voy a la instrucción insert y vamos a revisar la la sintaxis más sencilla con insert yo tengo un insert into la tabla en la cual voy a agregar datos datos en este caso puedo agregar datos a persona o a teléfono voy a hacerlo primero a persona insert into persona después tengo que indicar entre paréntesis las columnas a las cuales les voy a poner los valores en este caso yo no voy a agregar un id de persona porque este es numérico y es autoincrementable con cada registro que yo vaya agregando se va a ir creando una un 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 valor para el id de persona pero si necesito ingresar el nombre necesito ingresar el apaterno la fecha de nacimiento y el apodo en aquellos casos de que existe luego debo agregar la palabra values valores y entre paréntesis los valores que se correspondan a cada campo primero para el campo nombre como es un campo tipo texto debe ir entre apóstrofe mi primer nombre que sea por ejemplo Rubén después el apellido paterno me ocurre que sea Ramírez que 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 ingenioso ¿no? fecha de nacimiento ojo las fechas van también entre apóstrofos ingresa inician con el año por ejemplo 1986 a cuatro cifras guión el mes por ejemplo febrero guión el día entonces es año mes y día así como se los establecí en las diapositivas y el apodo el apodo también es un dato tipo texto por lo tanto va entre apóstrofe y no sé este de apodo podemos ponerle prof se me ocurre y así puedo tener varias inserciones de registros por ejemplo para otro registro yo puedo no sé se me ocurre que la persona puede ser aracé araceli araceli ávila haya nacido en el 90 sea del mes de noviembre día 15 por ejemplo y que no tenga apodo entonces el apodo podía ser nulo entonces yo puedo borrar los datos de la columna apodo y en automático el apodo va a ser nulo no no va a existir un valor para el apodo de araceli ávila va una tercera persona no sé este podría ser juan ortega que nació en en el 2000 por ejemplo en enero el día 6 de enero puede que juan no tenga apodo si yo lo indico aquí en las columnas para pasar el valor de nulo yo aquí le pondría nulo y ahora voy a ejecutar estas tres instrucciones listo ya se ejecutaron las tres instrucciones todo está en ok entonces significa que los datos se ingresaron correctamente ¿cómo puedo verlos? voy a utilizar la instrucción select asterisco from persona from en from nosotros indicamos el nombre de la tabla select asterisco nos dice qué columnas o qué atributos vamos a mostrar si yo ejecuto aquí están ya están los registros que yo agregué está Rubén Ramírez con la fecha de nacimiento el apodo es pro a Araceli si recuerdan a Araceli no le habíamos insertado apodo quedaba nulo a Juan le insertamos el valor de nulo en el apodo entonces aquí están los datos con select yo puedo traer datos de la base el asterisco significa todas las columnas o todos los atributos entonces me está mostrando todos los atributos si yo sólo quisiera mostrar el nombre y la fecha de nacimiento puedo hacerlo simplemente indico aquí tráeme selecciona el atributo nombre y la fecha de nacimiento lo ejecuto y me muestra ahora sólo los nombres y las fechas de nacimiento hasta hasta aquí alguna duda no no ok chicos termina la clase sí sí m